Dalsim, exótico personaje que estableció un parteaguas en el género de peleas desde su creación. En él, el equipo de Capcom logró plasmar de manera creativa el yoga y las artes marciales del kung fu. El director de la saga Street Fighter, Yoshinori Ono, reveló la inspiración del personaje. Cuando estábamos creando los personajes, pensábamos en India, en esa delgadísima gente que hace yoga. Impredecibles movimientos únicos en su tipo, que requieren de una gran habilidad y un experimentado jugador dispuesto a hacer sufrir a cualquier contrincante que se le presente. El collar de calaveras simboliza a la diosa hindú de la muerte. Sus principales técnicas letales como Yoga Fire, la clásica bola de energía o Yoga Flame, llama letal que puede acabar con quien se cruce en su camino. La teletransportación, meditación para levitar, flexibilidad al extirar sus extremidades y habilidad de tragar y escupir fuego son las más grandes armas de...